No es un restaurante esto, realmente. La verdad que estoy como intrigada, Tomás. Es como una nueva experiencia. Todavía no la termino de entender. Hay un movimiento que se llama Cook Up, que los cocineros abren sus casas. Entonces la gente va, cocinan con ellos, participan de la vida cotidiana. De un cocinero. Bueno, la idea es compartir un día nuestro, en realidad. No hay nada que es distinto a lo que nos pasa todos los días. Este es un tacho que se usa de calefacción. Tiene una plancha arriba y tiene un horno acá abajo, ¿no? Que también está cocinando. Está cargado el horno. Ya está cargado. Topinambur, se llama alcachofa de Judea. Papa chanchera. Es una papa frita con gusto al caucino. Te cocino como una papa normal. Exactamente, como una papa. ¿Propiedades tiene algunas diferentes o no? Sabor. Sabor. Sabor, mucho más rico. Tenemos una sopa, calabaza, jengibre y limón. Vale, muchas gracias. Ya me siento como acá. Es un poco la idea. Chorrito de aceite. Oliva. No. ¿No? Girasol. Dime que esto es dulce de uva. Eso es dulce de uva. César, me pusiste, le echamos un poquito de azúcar orgánica. O sea, lo llevamos al repollo a que esté bien dulce. Sí, se hace como un caramelo. Y ya va, claro, se arma con un caramelito. Mmm, qué rico. Vamos a buscar una bandita. ¿Qué estamos haciendo? Es lo que vamos a poner arriba de la brusqueta. Ah, qué sincero. Claro. Total. ¿Cómo lo ponemos después? Ahí, cada uno se va suscribiendo, ¿sí? Quedaron los topinambú ahí, al costadito. Mmm. Bueno, acá estamos. ¿Qué estás haciendo? Plato principal. Trigo, trigo grueso y trigo partido. Esto es lo que se llama vaca arisca. ¿Por qué vaca arisca? Porque son las vacas que se perdieron. En la montaña se hacen salvajes. Sí. Son un poquito más duras, pero muchísimo más sabrosas. Mirá. ¿Para hacer el petaloma romero? No, ahí estoy bien, Loli. ¿Siempre te dedicaste a la gastronomía? Siempre me dediqué a la cocina, sí. Soy un gordo profesional. Realmente empecé la cocina porque soy era. Hasta el año pasado era alérgico a la cebolla. Sí. Y entonces llegaba a las casas y la gente había cocinado con cebolla. Entonces iba a la heladera, miraba a la heladera y decía, bueno, ¿qué hay tú? Y me cocinaba. Para mí el ritual de la comida empieza yendo a buscar qué voy a cocinar. Esto de cosechar el topinambur, saber que la vaca arisca, quién es el carnicero que tiene. Me gusta, pimentón ahumado. Muy rico. Ya entendí cómo nació tu pasión por la cocina. Sí. Ahora, ¿cómo llegaron acá? Porque ustedes sé que han tenido restaurantes en San Martín de los Andes. No fue algo planeado. Que los amigos empezaron a pedir. Y medios que nos exigieron. Que no se fueran del mercado. Claro. Lo que pasa es que nuestro restaurante era un restaurante bastante atípico. Porque las mesas se compartían, porque no se podía hablar por teléfono. Por ejemplo, nosotros prohibíamos el uso del celular. Porque la idea era que venías a comer. ¿Cómo le dijeron San Martín de los Andes? Me invitó a un viaje a Mar del Plata. ¿No? Fin de semana. Para mi cumpleaños. Y pasaron tres meses y me llaman y me dicen, vale, armá la valija porque nos vamos a Funín de los Andes. Sí, hacía 20 años yo había venido en bicicleta. Desde Bariloche hasta Mendoza en bicicleta por la Ruta 40. Y lo que más me gustó fue el Lago del Loco. Bueno. Te estoy esperando en retiro. Así que nos fuimos a Funín de los Andes con dos mochilitas y nos quedamos. Nunca más hoy. Hay muchísima gente que va a querer saber de esta experiencia y cómo hacerla. Cómo hacen para encontrarla. Y me contactan por... Tengo un Facebook, ¿se llama? Sí, Facebook. Esa es Cocinero Neuquino. En un rato tenemos el postre, vamos a seguir charlando y disfrutando. La próxima queda pendiente esto de que me acabas de decir. Que construís en los de barro, vamos a construir a... Uno juntos. Dale. ¿Te parece? Sí. Y después cocinamos más, no sé, algo rico en el horno de barro. Pan, 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 para mostrarla. Bueno, ¿me ayudas a despedirnos de la nota? ¿Sí? Bueno, están todos invitados acá a... ¿Cómo se llama este lugar? Lo de Valeria y Tomás. Y ahora Luna también. Por supuesto. Bueno, ya saben todos dónde ubicarlos. Seguimos compartiendo este momento una experiencia única. Sigan con nosotros, hay más a Martín de los Andes. Gracias, Tomás. No, gracias a ti. Vale. Salimos un ratito de la cocina. Y acá estamos con Valeria, que se define como artista visual. Para mí es algo totalmente nuevo. Yo te agradezco que nos abras tu casa, tu corazón, y que nos muestres esta experiencia que realmente es novedosa y en donde vos dejás parte de vos, como todos los artistas, pero interactuada. Yo no sé cómo definirlo. Quizás vos me puedas ayudar. Mi elemento es la línea. Puede ser dibujada, puede ser dentro de una arquitectura, puede ser una estructura, puede ser un sostén. La primera obra que hice acá, en este terreno, que es la primera vez que tengo un terreno propio y una casa propia, fue la conquista de lo inútil, que tenía que ver con tejer el perímetro de mi casa en escala real con tanza y estructuras de hierro. Y durante la noche las regaba con unos sistemas de regadores que íbamos inventando. Y a la mañana siguiente aparecía la casa de hielo y se iba desapareciendo durante el día, mientras había sol. La primera vez que logramos congelar gran parte de la casa y vinieron unos amigos, hicimos un asado ahí enfrente y estuvimos comiendo durante cinco horas hasta que se cayó la última gota, era domingo. Y fue una sensación de, bueno, esto es lo que vos trabajás y se fue. Bueno, y te devuelvo a la cocina. ¿Cuál es el secreto para que la gente venga y quiera volver acá a lo de Valeria y Tomás? Nuestro secreto es mostrar lo que somos. No hay ninguna pose, ni ninguna sobreactuación. O sea, Tomás cocina como les cocino hoy, cocina todos los días, así que pueden venir cualquier día y va a ser igual de rica la comida. Yo, mi trabajo, me pueden encontrar acá o me pueden encontrar en el taller trabajando, haciendo lo que hago todos los días. De eso se trata, que quieras volver porque, va, yo creo, eso es lo que nos dicen. Por lo sincero y por lo auténtico. Bueno, te agradezco muchísimo. Me encantaría seguir charlando con vos, meterme en tu taller, tocar, ver, ver tus dibujos. No va a faltar oportunidad, así que vamos a seguir compartiendo este momento. ¿Te parece? Muchas gracias. Gracias.